Música Estamos ante una vivienda tradicional del barrio de Fisherton que data de la década del 30 es un estilo medio ecléctico porque hay ciertos gestos por ahí desde arquitectura europea, normanda, algunas cuestiones los barcos por ahí en medio punto, medios bóticos digamos el programa comitente era la adecuación de una vivienda a un negocio gastronómico en donde la fortaleza por ahí del lugar tenía que ver con las expansiones hacia afuera hacia los jardines, que hay un jardín interior y una esplanada exterior que da la calle en donde por ahí para un emprendimiento comercial gastronómico tenía mucho que ver con la expansión en la época de verano de poner mesas y atender al público afuera Música de 4x4, sectores de baño, cocina que bueno, eso no se podía aprovechar había cuenta de que por ahí una cocina para un negocio gastronómico implica un espacio más grande y más adecuado a una demanda intensiva de cocción de alimentos y lo que se intentó hacer es fijar algunas premisas estructurales y luego ir abriendo vanos con los puntos de apoyo que permitan la sustentabilidad estructural y hacer un espacio lo más integrado posible dentro obviamente del hecho de tener habitaciones moduladas creo que se logró bastante bien y luego lo que se anexó como estructura nueva al edificio original fue toda la parte de servicios, baño y cocina que es lo que está, digamos, hacia atrás también fue fundamental el hecho de estar en una casa de patrimonio de preservar un poco la envolvente se logró, bueno, hubo ahí un poco una transacción con el hecho de pintarla de un color distintivo de la empresa que es un amarillo bastante fuerte pero que creemos que no le queda mal a la casa se dejó la casa prácticamente en su estado original lo que sería la cáscara de la casa y bueno, luego se fue trabajando puntualmente en los pisos los pisos se reconstituyeron algunos es un entablonado, un parqué de roble de aquella época y otro dato interesante que tenemos también es un entrepiso como una guardilla que tenía la casa de madera, una estructura de madera en donde se ve el cielo raso digamos, con toda la materialidad o sea, la madera y los entablonados que está también en un lugar muy cálido muy pintoresco para recibir digamos, la propuesta de un lugar cálido para comer, ¿no? así que bueno, a grandes rasgos sería un poco eso el detalle de todo lo que intervenimos ¡Suscríbete al canal!